Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y en esta cuarta parte de la serie de videos dedicados al paladar blando y el canto, quiero compartir contigo un ejercicio muy sencillo que te va a ir ayudando a enseñarle a tu paladar este movimiento suave que tiene que ir haciendo de elevación para poder permitir que tus agudos tengan el mismo cuerpo y la misma brillantez que tus medios y graves. Cuando empezamos a comprender el funcionamiento del paladar blando nos vamos dando cuenta que es una de las paredes más importantes de tu sistema de resonadores, es casi pues toda la pared superior, y por lo tanto es fundamental para el color de tu sonido. Si no has visto los otros videos de esta serie, la primera y segunda parte te recomiendo que lo hagas porque ahí vas a obtener información que te va a dar más claridad acerca de lo que vamos a trabajar en este video. Muy bien, me tomé la libertad de grabarme con mi tableta tratando de capturar el movimiento de mi campanilla, de mis arcos palatoglosos y de mi paladar blando, haciendo una curva de agudos de un medio agudo a un agudo para que ustedes puedan ver el movimiento natural que debe de tener. Ahora, fue un poco incómodo porque tuve que abrir mucho mi boca y tuve que estirar mucho mi lengua y tensarla un poquito para dar el ángulo de la luz, pero creo que sí se alcanza a ver un poco el movimiento. No le pongan mucha atención a lo que está haciendo la lengua o que tanto tengo abierta la boca porque eso no lo tuve que hacer para que se elevara mi paladar, sino para que la cámara me pudiera captar, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver en este fragmentito que les estoy compartiendo, se ve mi campanilla que está colgando relajada y empieza a elevarse hasta que se esconde. Pueden oír en mi sonido que voy elevando mi afinación. Ese es el movimiento que de forma natural tendría que hacer el paladar para que el espacio se vaya adaptando, es decir, se vaya haciendo cada vez más grande y se adapte a las necesidades de las frecuencias de un agudo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezamos a ser agudos, las cuerdas empiezan a estirar, a elongar, y eso hace que nuestra columna de voz o de aire sea más ancha porque simplemente pasa por un espacio más amplio. Como se va haciendo más ancha, el cuerpo se va adaptando y una de las adaptaciones es que el paladar se va elevando y se va haciendo hacia atrás para ampliar el espacio y evitar que el efecto de cuello de botella absorba o atrape a las frecuencias. De esta forma la voz en los agudos puede pasar más cómodamente y rebotar mejor y sobre todo amplificar de forma más adecuada sus armónicos, que es lo que le da un color redondito. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un juego de curvas. Vamos a hacer un deslizamiento gradual de una nota grave a una nota aguda. Este trabajo de ir deslizándonos gradualmente le va a ir permitiendo a tu paladar ir entendiendo el movimiento natural que tiene que hacer para darle el espacio a cada frecuencia. De preferencia vamos a trabajar relajando los músculos. Trata de alejarte ahorita, de tratar de jalar tu alpaladar o de esforzarte. Lo que queremos es que tu cuerpo se regule solo para que pueda trabajar de forma rápida y precisa cuando estás cantando. De lo contrario, vas a tener que estar haciendo jalones para medio equilibrar a tu cuerpo de forma artificial. Entonces, vamos a empezar en una nota cómoda. Le recomiendo que empiecen en una nota cerca de lo hablado. Y yo voy a usar la vocalí porque es la que mejor acomoda la lengua para que esté redondita y suelta. Usa la vocal que tú quieras, la que te acomode mejor, pero sí es muy importante que tu lengua y tu mandíbula estén súper relajadas. Por favor, no intenten trabajar con el paladar blando en los agudos hasta que no aprendan a cantar con una lengua relajada y una mandíbula suelta. ¿Por qué? Esto es súper importante, de veras. Los músculos de la lengua y de la mandíbula están hechos para hacer actividades con fuerza. Son músculos muy fuertes porque están hechos para ayudarnos a masticar, a partir, a cortar, etc. Y el paladar blando es un músculo muy delicado. Incluso le dicen velo paladar porque es como un velo cuya única función es modificar ligeramente los espacios, cerrar las cavidades. No está hecho para cargar con fuerza. Entonces, si yo al tratar de permitir que mi paladar se reactive y se agilice, empiezo a tensar y a jalar con estos músculos que son mucho más fuertes y mucho más poderosos, pues obviamente voy a romper y a limitar el movimiento natural de mi paladar. Entonces, cuando quiero trabajar con el paladar es muy importante que esto esté súper suelto para permitirle a este músculo delicado que pueda moverse con libertad. ¿Ok? Bueno. Entonces, busquen una nota cómoda donde puedan efectivamente hacer una vocal, en este caso yo la I, sin que haya tensión. Y es muy importante que al hacer este ejercicio respiren por la boca. Esto recuerden que es para asegurarnos que el paladar está en su posición correcta y está cerrando de forma hermética, la cavidad de la boca, separándola de la cavidad de la nariz. Respiro por boca sintiendo el aire pasar por ahí atrás, por la cavidad, para sensibilizarme. Canto mi I. Y voy a empezar a deslizarme a notas más agudas, tratando de hacer conciencia de las sensaciones sensaciones en la zona de mi paladar blando. Obviamente ahorita ustedes no tienen que subir tanto, ¿no? Es apenas empezar a subir un poco. I. Si todo está bien. Voy a sentir, uno, que mi paladar se mantiene relajado. Es decir, no voy a sentir esa presión que se da, esa sensación de que algo presiona hacia abajo y adelante, como cuando el paladar está haciendo una consonante velar, como la C. Sino que lo voy a sentir suelto. Y voy a sentir mi vibración, mi voz, vibrando y rebotando en esa misma zona. Y me voy a dar cuenta como cuando voy subiendo a los agudos, esa vibración pareciera que crece y se va moviendo hacia atrás arriba. No necesariamente es que la vibración se mueve, es que mi paladar está modificando los espacios y entonces ya tengo una sensación de que hay un espacio más atrás arriba que está activado. Entonces, si cuando estoy haciendo este ejercicio voy sintiendo que mi vibración va creciendo hacia atrás arriba, se va desplazando ligeramente milímetros, voy bien. Pero si siento que se queda atorada, por ejemplo, evidentemente no voy a poder subir. En este caso, si te fijas, mi vibración suena dura, mi sonido suena rígido y es porque mi paladar está presionando hacia adelante. Y entonces, cuando estamos presionando con el paladar, normalmente se siente que el sonido se atrapa a la altura en donde está la frontera entre el paladar duro y el blando, donde se termina el hueso. Cuando se atrapa ahí la vibración y ya no hay una sensación de que se expande todavía más atrás, es que mi paladar no está flexibilizándose y girándose y elevándose como se necesitaría. En ese caso, lo que hay que hacer es relajar la zona e intentar soltar el sonido, soltar el cuerpo. Hay una sensación como de que el sonido se va. Hablo mucho de sensaciones porque esto es tan delicado que es importante que lo trabajes con sensaciones útiles y que aprendas a monitorearte con estas sensaciones útiles. Porque de lo contrario, puedes correr el riesgo de crear mayores hábitos musculares que no sean beneficiosos para tu voz. Nada de esto debe doler, nada de esto debe molestar, ¿de acuerdo? Entonces empiezo en una nota cómoda. Y... Ya vi que sí caminó. Y aquí voy a poner un ejemplo de donde no camina. Y... Se oye como se endurece. Y por más que intento subir la afinación, ya no puedo. Me da un tope. Eso quiere decir que el paladar está duro o alguna otra estructura está dura. Relajo. Y... 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 Si puedes observar, en ningún momento me tensé. En ningún momento jalé. En ningún momento le puse más fuerza porque luego lo que hacemos para los agudos es empujar el aire hacia afuera o apretar el abdomen. No, esto es suave porque solo estamos entrenando al paladar. Y... 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 ¿De acuerdo? Ahora, no intenten llegar hasta arriba, no importa hasta dónde lleguen. Lo importante es que empiece el paladar a adaptarse y a girar y a suavizarse. Si estoy haciendo la curva, lo que voy a hacer es con mi mano representar lo que siento con mi paladar. Voy a empezar a hacer la curva y de repente me voy a endurecer. Y luego lo voy a relajar para que continúe. Y... 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 Es un juego de ir sintiendo esas sutiles tensiones y de irlas relajando. Y solito el cuerpo va a empezar a regularse. ¿De acuerdo? Una vez que ya sientan que pueden subir de forma gradual a un agudo. Y... Sin tensiones, sin dolor y sin molestia. Lo que sigue es regresar igual en un lindo deslizado que evite que el paladar vuelva a tensarse. Queremos que él solito regrese poco a poco a su posición original. Y... 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 ¿Sí? Intenten hacer este juego de subir y bajar. Y... 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 En ningún momento yo estoy tratando de bajar mi paladar. Ojo. Ni estoy tratando de elevarlo. Estoy tratando de mantenerlo relajado. Y eso, en suma con los movimientos de mi laringe, de mi lengua, naturales y relajados, va generando que mi cuerpo se ajuste solito para las necesidades de mi sonido. Entonces, por favor, que estas ansias de control y de hacer no los invadan. Esto es un ejercicio de sutileza. El paladar blando debe moverse con una gracia y una suavidad que no altere el funcionamiento de mi laringe y mis cuerdas, porque están conectados. Así es que, por favor, movimientos suaves y relajados. Lo vuelvo a hacer. Acuérdense de respirar por boca para asegurarse que esté bien cerrada la cavidad y que el aire roce para que sensibilice esa zona. Practícalo muchas veces. Velo dominando. Ve buscando que sea suave, que no haya como topes en el camino. Si empiezas a sentir que tu sonido de pronto se atora, es probablemente que incluso sientas vibración en la nariz. Recuerda que hay que relajar el paladar. Si sientes que te trabas y que ya no puedes más, regresa al video donde en la segunda parte te comparto algunos ejercicios para estirarlo y relajarlo, eso lo va a rehabilitar un poco y luego vuélvelo a intentar. En el siguiente video voy a compartirte ya un ejercicio de vocalización en forma que te va a ayudar a precisar más este movimiento que necesita hacer el paladar para darle a tus agudos ese cuerpo y ese brillo que tiene el resto de tu voz. Es muy importante que no te saltes dos pasos y que vayas preparando tu cuerpo, porque si de pronto enfrentamos a nuestro cuerpo a un reto que va más allá de lo que puede manejar, aparecen las tensiones, aparecen las molestias. Y no se trata de eso, se trata de ir llevando a tu cuerpo de la mano para que vaya generando esta flexibilidad y este equilibrio muscular que se necesita para que tu voz brille y muestre toda su belleza. Si tienes alguna duda, escríbeme por favor, deja tus comentarios o escríbeme a contacto arroba vozplena.com.mx y si quieres saber más de mí o de Voz Plena, visita nuestra página www.vozplena.com.mx Nos vemos hasta la próxima.